Los contratistas de chicle y los chicleros Desde el auge y aprovechamiento de las maderas preciosas, el chicle ha sido uno de los recursos renovables más explotados en Petén y sin lugar a dudas, las exportaciones de este recurso no sólo mantuvo la economía de los peteneros, sino que además fue la razón de una fuerte migración proveniente de las otras dos terceras partes del país, así como de naciones vecinas. La explotación de madera tuvo su auge al inicio del siglo XX en las orillas de los ríos La Pasión y el Usumacinta, cuando los árboles se derribaban a golpe de hacha y las trozas se transportaban con yunta de bueyes a las orillas de los ríos. En estos dos lugares aún estaban ubicadas en 1922 las vacadías de los concesionarios de madera, a quienes les habían otorgado licencia para la explotación de caoba y cedro. La American Guatemalan Mahogany trabajaba en los ríos La Pasión y Santa Isabel y la compañía exportadora guatemalteca en los ríos Pasión, Usumacinta y San Pedro. Anacleto Massa, Tranquilino Pulido y Daud en Mopan y Chiquibul y la casa Cisniega Otero en el río Subín. Entre los españoles más conocidos que llegaron a Petén estaban los hermanos Cisniega Otero, Massa, Los Barquín, Enrique Torres, Fidel Caso, Rufino Ortiz, Viriato Otero, Mijares y otros. Mi abuelo, Asisclo Alvarado Corzo, les llevaba la contabilidad a varios de ellos. Recuerdo que en el escritorio de mi abuelito, Asisclo, quedaron codos de chequeras de Banco del Canadá, Estados Unidos y Belice, que eran los países con quienes se comerciaba en ese tiempo. Después que los trabajos de madera cesaron, sin que, probablemente, los contratistas sembraran un solo árbol, para reponer en parte todos los árboles que habían tumbado, surgió el gran negocio, que fue la explotación del chicle. En ese tiempo, el gobierno no exigía sembrar árboles en reposición de los árboles cortados, como lo exige ahora, posiblemente a causa de que el raleo del bosque beneficiaba en parte, al permitir el ingreso de la luz del sol hasta el suelo de la selva, propiciando así el crecimiento de los árboles y la germinación de las semillas de los mismos árboles. La palabra chicle viene del nahuatl, chicle, y este se derivó del maya ticte, que es el nombre sagrado del chico zapote, el cual es la materia prima de la goma de mascar, el ticte, que también significa pegar. En esos años dorados, las dos grandes empresas norteamericanas tenían sus oficinas sucursales en la ciudad de Florespetén. Estas empresas eran la Ringley Import Company, cuyo gerente era Julián Rubén Alvarado Vázquez, y la chicle Development Company, administrada por un norteamericano de apellido Smith. Según recuerdo, me parece que Mr. Smith, como lo llamaban, tenía un asistente de color que le decían Mr. Office. Con los años, también trabajaron en estas empresas Anacleto Maza Pinelo, Enrique Polanco y otros. Estas dos empresas tenían sus sedes centrales en la ciudad de Guatemala, que era donde los contratistas de chicle obligadamente tenían que ir a firmar sus contratos para que les dieran el anticipo para iniciar los trabajos. Los contratistas de chicle más fuertes inicialmente eran Tajer Hermanos, José María Penados, Alvarado Hermanos, Maximiliano Penados Pinel y Ascensión Osaeta. Estos cinco contratistas de chicle tenían contratos de 10,000 quintales cada uno. En un principio, las compañías norteamericanas pagaban el manejo y el transporte del chicle de primera clase hasta sus bodegas en Estados Unidos. Estas empresas también mantenían una pequeña oficina en varios campos de aviación para analizar la humedad del chicle recibido. Este análisis les servía para hacerles un descuento del 10% a los contratistas a causa de la humedad que contenía el chicle. Este descuento podía ser recuperado si mermaba el porcentaje de humedad en el transcurso del viaje, desde Petén hasta llegar a las oficinas centrales de ambas empresas en los Estados Unidos. Con el tiempo, surgieron los subcontratistas, que después se volvieron contratistas. Estos eran peteneros y extranjeros, conocidos de los contratistas, que les dieron la oportunidad de trabajar como si ellos fueran los contratistas. Entre estos estaban Nicolás Tájer, Francisco Valdizón, Rodrigo Cetina, Gutiérrez Hermanos, Filadelfo Fion, Atilano Cámara, Elías Tájer, Francisco Rosado, Rufino Ortiz, Morfin, Aldecoa y otros. También se explotaba el chicle de segunda clase llamado chiquibul, que es un chicle suave y que fue muy utilizado para hacer los chicles bomba. Estos árboles están ubicados al sur del Petén. Entre los más fuertes contratistas de esta clase de chicle estaban los hermanos Barquín, Tomás Cepeda, Pedro Verges, Francisco Betancourt, Eliseo Montero, Baclav, Masek y otros. En las calles de flores se miraban desfilar toda clase de trabajadores extranjeros y nacionales, porque los empresarios del chicle iban a México, Belice, Honduras y Nicaragua a contratar gente para el trabajo duro. De la extracción del látex del chico zapote en la selva petenera. Con el tiempo fueron a contratar gente a Altavera Paz, pero ahí se necesitaba de un líder enganchador que hablara la lengua quechí. Además, estos tenían el defecto de que no sabían usar el pabellón o mosquitero y se resistían a tomar el preventivo contra el paludismo, que era el aralén, el cual era imperativo tomar una tableta cada ocho días. Pero como ellos, por falta de conocimiento, se resistían a tomar el aralén y no usaban el pabellón, se enfermaban de paludismo y les resultaba oneroso al contratista. Nosotros, desde niño, nos acostumbramos a ver desfilar en la ciudad de flores extranjeros, como mexicanos, nicaragüenses, beliceños, salvadoreños, hondureños y paisanos de Altavera Paz, que llamábamos huay, que significa señor. Pero ahora que ha llegado gente de oriente, occidente y del sur, a todos los llamamos sureños, porque toda persona nacida al sur del petén, para el petenero, es sureño. En flores, en ese tiempo, corría mucho dinero. Era común salir a efectuar algún mandado a cualquier hora del día y encontrar dinero tirado en las calles, donde los chicleros, después de haber libado licor, sin darse cuenta, se les caían las monedas y los billetes de las manos. También hubo chicleros que, ya tomados, enrollaban un billete de alta denominación, le prendían fuego y con él encendían su puro o su cigarro, y a la vez decían la famosa frase acuñada por ellos, Esto no es nada para un chiclero. Asimismo, les gustaba alardear cuando ya estaban alegres con sus buenos tragos de licor, gritando, Yo soy chiclero de cuarenta quintales. Y cuando compraban algo y les daban el vuelto en monedas, lo dejaban de propina, diciendo, El chiclero no pide el vuelto. No solamente los chicleros presumían de tener dinero, también algunos contratistas. No sé de todos los casos, pero puedo mencionar a dos. Uno de ellos era mi tío Rubén, quien al ingresar a un salón con sus amigos, mandaba cerrar el salón, con exclusividad para sus acompañantes, diciéndole al dueño que no tuviera pena, que él se hacía cargo de todos los gastos ocasionados por cerrar el salón, porque no quería extraños que pudieran ocasionar problemas. Eso mismo hizo en una oportunidad Don Chevo, Miss, en una cantina en Rabinal, Baja Verapaz. Le pidió al propietario que cerrara la cantina, indicándole que se haría cargo de las pérdidas de venta ocasionadas por el cierre, y además contrató una marimba, para que estuviera tocando mientras él y sus amigos platicaban sin problemas. Lo que sí les puedo asegurar, sin lugar a equivocarme, es que los Tager nunca hicieron algo parecido, porque ellos no tomaban licor. A unos se les calentaban las orejas y a otros les dolía la cabeza al ingerir licor. De todas maneras, hacían muy bien en mantenerse sobrios, porque siempre estaban manejando su negocio y su dinero con sus cinco sentidos bien puestos. Con el tiempo, los contratistas llegaron a saber cuántos quintales sacaba cada chiclero ya conocido y les tenían una calificación para ello. Cuando decían, ese chiclero es cuarentón, no se referían a su edad. Esa denominación significaba que sacaban cuarenta quintales en la temporada. Los contratistas de chicle necesariamente tenían que proveer a los chicleros todo lo esencial, para dejarles a sus esposas dinero o víveres, para el sustento de la familia, mientras el chiclero estuviese en la montaña, así como lo que necesitarían en el trabajo de la selva. Zapatos, polainas, espolones, ropo, trapol, sombrero, pañuelos colorados y azules, machetes, marca, moruna y collins, los cuales tenían tanto filo que con ellos se rasuraban la barba los chicleros. También, limas, escopetas, pólvora, plomos de diferentes diámetros, cascabillos, mixtos, capas impermeables para protegerse de la lluvia, bailas para cocinar el látex, fósforos, hamacas, pabellones, víveres e incluso sirvientas para que cocinaran, y un buen cazador, con su respectiva escopeta, y tiros para abastecer al campamento de carne de monte. Los cazadores tenían que conocer lo suyo, porque en la jungla habían huías. Estas se encontraban en partida y eran sumamente peligrosas. Si uno le disparaba a un cerdo y por mala suerte mataba al líder de la manada, el resto se descontrolaba y se quedaban buscando quién se las pagara, y por lo general mordían al que había disparado, con el riesgo de perder una pierna o incluso se lo podían devorar. Contaban algunos cazadores que los coches de monte son tan feroces que cuando algún cazador se encaramaba en algún árbol para evitar ser mordido, esto no resultaba ser tan seguro, porque estos cerdos principiaban a morder el tallo del árbol con el objeto de botarlo y devorarse al intruso. Los cazadores, cuando mataban a un coche o cerdo, inmediatamente le quitaban lo que ellos llamaban el almizcle, que es una glándula que tienen debajo de la cola y que despide un mal olor. Al cortarle esta parte del cuero, se terminaba ese mal olor insoportable. Esto evitaba que la carne se contaminara y tuviera un olor desagradable en el momento de consumirla. Para transportar el chicle, era menester contar con varias mulas y formar arrias, las cuales consistían en seis bestias. La del arriero, que utiliza para trasladarse, y cinco más con aparejos para transportar las maquetas de chicle. Desde el ato hasta los lugares de bodega y embarque. Cuando se juntaban varias arrias de mulas, se le llamaba patacho de mulas. Las mulas las traían de Tenosique, Honduras y otros lugares del país. Los arrieros, además de saber bien el manejo de las mulas, necesariamente tenían que saber treparse a los árboles, con el objeto de llevar a todas las mulas debidamente rabiatadas al lugar donde acopiarían las ramas de ramón para darles de comer. Cuando llovía mucho y se formaban grandes charcos, el arriero tenía que ser conocedor y diestro, porque las mulas corrían el riesgo de ahogarse, no por la boca, sino por el recto. De tal manera que los arrieros le amarraban la cola hacia adelante a las bestias, para evitar que el agua les penetrara por el ano. También es pertinente mencionar que cuando los chicleros iban a defecar y no llevaban papel para asearse, solían agarrar lo que estaba más próximo a sus manos. Pero realizar esta actividad era sumamente peligroso, como lo comprobó uno de ellos, que agarró un puñado de hojas en el suelo y debajo de éstas estaba pernoctando una culebra barba amarilla, la cual es sumamente venenosa. La culebra lo mordió en la mano y el chiclero se amarró una pita en la muñeca para evitar que el veneno se le regara en todo el cuerpo. Pegó de gritos y llegaron a auxiliarlo. Hicieron unas parihuelas y lo llevaron al campamento. Por radio se comunicaron con el campamento que tenía campo de aterrizaje y por suerte había un vuelo de avión disponible y llegaron a traerlo. El médico que lo atendió dijo que el chiclero no iba a morir del amor de Dura, sino que de lo fuerte que se había amarrado la muñeca, pero que ante esas condiciones habían hecho lo correcto, porque evitó que el veneno le corriera por todo el cuerpo y ésta medida de primeros auxilios le había salvado. La mayoría de contratistas de chicles más completos tenía su propio almacén en Ciudad de Flores. Entre éstos estaban Ponciano Penados Pinelo, Asislo Alvarado Corzo, Maximiliano Penados Pinelo, Nicolás Tájer Novelo, Elías Tájer Osaeta, José María Penados Pinelo, Manuel Alvarado Vásquez, Asislo Alvarado Vásquez, Rosendo Robles, Baclav Masek, y José Víctor Mis. Estos almacenes le servían a los contratistas para proveer a sus propios chicleros de todo lo que necesitaban, a la vez que constituía otro negocio adicional. En esos días también se acentuaba la demanda de los sastres para hacer hamacas, pabellones, bolsas, acaparadoras, bolsas de hule, bolsas recogedoras, aparejos de lona, rellenos de zacate para el acarreo del chicle sobre el lomo de las mulas. Entre los sastres estaban los señores Baclav Masek, Maestro Checo, José Méndez Tonche, José Penados, Trinidad Pacheco, Da, Carlos Pacheco, Rafael Cano, Antonio Pinelo Pinelo, Cruz, Llinas y otros. También había demanda de calzado de cuero de res, llamado macacino, zapatos y trajes para vestir. Las zapaterías más populares eran la de Don Silvio Pinelo, Tomás Burgos, Francisco Valle, Andrés Canec, Cruz Reynoso, Próspero Pinelo Romero, Eliseo Cetina y otros. Algunos contratistas empleaban enfermeros y a un médico supervisor que recorrían las monterías, atos y campamentos de los chicleros para darles asistencia médica. En los campamentos también había medicamentos de emergencia. Tenían analgésicos como el painkiller, antipalúdicos como el aralén, antiofídicos, repodral contra la leishmaniasis o mosca chiclera y otros. El Dr. Montano era el médico por excelencia de los chicleros en Petén. Esto trae a mi mente una vez que me enfermé de gripe. Mi papá llamó al Dr. Montano para que me examinara. El Dr. Montano me recetó unas pastillas que debería tomar con agua fresca, pero inmediatamente después le dijo a mi papá, Mira, Manuel, además de estas pastillas, Raúl tiene que tomar una limonada caliente con unas gotas de coñac para que sude. Enfatizó. Así es que si no tenés coñac, Manuel, manda a comprar un cuarto con Doña Margarita, o si no, con cambranes. Mientras yo me tomaba las pastillas con el agua caliente, mi padre y el Dr. Montano tomaban coñac, a la vez que platicaban, hasta que se terminaron el cuarto de litro de coñac. Pero lo importante de esto fue que el Dr. Montano, gran amigo de mi padre, nos contó algo muy interesante acerca de los chicleros. Dijo que éstos no le tenían confianza a las pastillas, y que por esta razón la mayoría de chicleros le exigían que les pusieran una inyección en lugar de las píldoras. Pero yo, dijo el Dr. Montano, primero me cercioraba de que se tomaran las pastillas, y después les inyectaba un centímetro cúbico de agua destilada, lo que sin duda les funcionaba como placebo. Lo que ellos no sabían era que su curación no se debía a la inyección, sino que a las pastillas. Lo bueno, dijo, es que ellos se curaban, y yo quedaba bien con ellos. Es sumamente alegre cuando los chicleros estaban en la isla de flores, esperando que les diera su enganche de 300 quexales, equivalente a 300 dólares de Estados Unidos, o más para derrocharlo. Éstos hacían cola para recibir su enganche, que era el adelanto en efectivo que el contratista le proporcionaba al chiclero para que éste le diera una parte a su esposa para su manutención, mientras él permanecía en la montaña, cisando el árbol de Chico Zapote durante seis meses. Algunos preferían que solamente les dieran una parte del enganche, y lo demás se lo dieran a su esposa mensualmente para mantener a su familia. Una vez que todos los chicleros ya habían recibido su habilitación o su adelanto, una parte en efectivo y la otra parte en productos para su uso personal, ropa, cigarros, puros y demás aditamentos, y se aseguraban de llevar la famosa agua de florida del Landman & Kemp, Barclay & Company, en otros dos productos más, que me recordó Julio Alvarado Morales, quien fue contratista de chicle, como la loción Skin Racer y el Painkiller, cuyo nombre en inglés es Painkiller, que contiene alcohol de alto grado. Estos productos ingresaban a Petén vía Belice y le servían a los chicleros de doble propósito. Los dos primeros productos los usaban para rasurarse, refrescarse y perfumarse, y el tercero le servía para aliviarse de dolores, pero también utilizaban los tres en lugar de licor o aguardiente. En las chiclerías era prohibido vender o proporcionarles licor a los chicleros, porque rápidamente surgían pleitos y muchos resultaban heridos de machete, algunos sin una mano o sin una oreja, no sólo por la mosca chiclera, leishmaniasis, sino por el certero machetazo. Sin embargo, los comerciantes siempre se las ingeniaban para hacer llegar licor a los campamentos. Una forma era extrayéndole el contenido a los huevos de gallina por medio de una jeringa y después llenarlos de licor. Un huevo con licor costaba 10 quexales y una botella costaba 100 quexales. También abrían las latas de querosene o gas, así como las de manteca y las llenaban de licor. A la policía de Hacienda le costaba controlar estos envíos porque las personas los hacían al azar, de tal manera que cuando los chicleros tenían deseos de tomarse algún aperitivo, le decían a su compañero, vamos a tomarnos un huevazo o si no, tomémonos un gasazo o un mantecazo. Cuando todo lo anterior se les terminaba, acudían a fermentar maíz y para destilarlo utilizaban como alambique un cañón viejo de alguna escopeta inservible. Hubo también más de un comerciante que enviaba a los campamentos aguas gaseosas con licor, que también era difícil de controlar. Luego, a un comerciante de flores quien se vanagloriaba diciendo, yo soy el único aquí en flores que hago la Coca-Cola. Lo que este señor hacía era conseguir botellas usadas de Coca-Cola y las llenaba con una mezcla de sabores y aguardiente, simulando el color y el sabor de la Coca-Cola. De la misma manera, también enviaba aguardiente llenando algunos envases con licor en lugar del agua gaseosa que él fabricaba. A veces era tanta la necesidad de tomarse un mantecaso o un huevazo que los chicleros se veían obligados a ingeniarse alguna argucia para saciar esa necesidad. Cuentan que en Carmelita había una señora apodada yucateca que traficaba licor y llegó una época en que ella era la única que tenía una lata de gas de cinco galones lleno de aguardiente. Lo lamentable del caso era que nadie tenía dinero para comprar ni un gasazo. La yucateca no le daba fiado a nadie de tal manera que todos se vieron obligados a acudir al engaño para jugarle una broma a la yucateca con el objeto de sacarle la lata de aguardiente. Esto lo lograron diciéndole que uno de ellos se quería casar con ella. Todos estaban involucrados en este engaño. Al decir todos me refiero a los contratistas, chicleros, alcalde y demás vecinos del lugar. La yucateca cayó en la trampa y se llevó a cabo el casamiento fingido. El alcalde la casó pero esta boda no era real. Todos los vecinos asistieron al casamiento. La yucateca estaba tan contenta porque ahora sentía que uno de los vecinos la había honrado y de alegría decidió festejar su matrimonio con la única lata de cinco galones de licor que tenía de reserva y todos los vecinos sin vacilar se la terminaron. A los pocos días después ella se dio cuenta de que todo había sido una farsa pero ya era demasiado tarde. La partida hacia la montaña Llegado el día y la hora de la partida hacia los campamentos se iniciaban los preparativos para zarpar atravesando el lago Petén Itzaj. Antes de zarpar los motoristas de las canoas o lanchas se cercioraban de llevar suficiente gasolina y que el motor estuviera en óptimas condiciones porque el viaje era largo hasta el remate San Andrés y San José o al campo de aviación para volar en avión a Huaxactún Santo Toribio Dolores Carmelita La Libertad Fallabón Hoy Melchor de Mencos etc. Donde estaban ubicadas las los campamentos de chicleros las monterías o los jatos La gran Algazara principiaba al ver las embarcaciones con motores de un pistón Ya perteneciera éste a Don Tirso Morales Pinelo Don José María Penados Don Max Penados Miguel Tájer o Don Juan Nicolau o los motores marinos fuera de borda presados a canoas como el de Chencho López Inocencio Marca Johnson o el de Chevito Pinelo José Víctor quien prefería el Sash de Marca Alemana por silencioso y rápido Todas estas embarcaciones llenas de chicleros listos para zarpar los respectivos contratistas en cada lancha o barco a la hora de su salida les quemaban psiquitracas Los chicleros entonaban canciones de despedidas tristes acompañándose con sus respectivas guitarras acordeones y violinistas Estas despedidas anualmente constituían una gran algazara en flores Mi primo Julio Alvarado me relató que antes de enviar a los chicleros a un campamento los contratistas anticipadamente enviaban monteadores Estos tenían que ser muy buenos para encontrar el lugar apropiado para establecer el campamento Generalmente los establecían en un lugar apropiado Ellos se encargaban de explorar un área en la tupida montaña con el fin de encontrar un lugar donde hubiera muchos árboles de chico zapote y sobre todo que hubiera bastante agua que podría ser una aguada Una vez ubicada esa área se establecía el campamento del contratista Al arribar los chicleros salían a buscar su área de trabajo donde hubiese muchos árboles de zapote calculando la cantidad de árboles que necesitarían para extraer los quintales de chicle que ellos sabían que podían sacar Para no perderse y poder volver al campamento señalaban su camino tronchando ramas en todo el camino que iban recorriendo No se abrían paso con el machete porque era más tardado Además al cortar las ramitas de los arbustos estas caen al suelo y es muy difícil verlas en la jungla Mientras que ir doblando ramitas en todo el camino quedan de seña porque se quedan colgando en los arbustos y es mucho más fácil de verlas para guiarse en la densa montaña y poder regresar al campamento especialmente en lo oscuro de la jungla Hubo muchos casos en que se tenían que cambiar de lugar el campamento por falta de árboles El trabajo del chiclero consistía en buscar su área de trabajo Cizar sus árboles que usualmente eran de 10 en adelante según la altura desde luego porque había árboles desde 10 hasta 40 metros de altura Posteriormente recogían el látex en bolsas recogedoras Estas las vaciaban en las bolsas auladas Después vertían la resina o látex en las bolsas acaparadoras Por último vaciaban suficiente látex como para hacer 6 maquetas de 25 libras cada una en una paila y la cocinaban hasta darle su punto Al estar listo lo vertían sobre un molde para formar las maquetas Si le sobraba chicle lo vaciaban en unas hojas y lo envolvían Esto lo guardaban como si fuera levadura y lo utilizaban en el próximo cocimiento A este sobrante lo llamaban pachocha y según los chicleros conocedores decían que le servía para acelerar el cuajado de su próximo cocimiento Por último marcaban las maquetas con las iniciales de su respectivo contratista así como las iniciales de ellos mismos con sellos que cada chiclero fabricaba de Cocomeca o Alcornoque con el objeto de diferenciarlas y evitar robos y otras maniobras fraudulentas En el campamento se mantenía un encargado de recibir todo el chicle y pesar todas las maquetas en una romana o balanza y a la vez le extendía un recibo al chiclero El chiclero iba juntando sus recibos que le servían después para hacer sus cuentas y calcular la cantidad de dinero que había alcanzado en la temporada pero antes de pesar las maquetas recuerdo yo haber visto en las bodegas del campo de aviación de Santa Helena que Adán Castellanos y Adalberto Rodríguez las partían en pedazos para probar que toda la maqueta contenía chicle y que no tenía piedras plomo y otros materiales pesados en lugar de chicle Al pesar los 50 kilos colocaban el chicle en bolsas de manta y después en sacos de brin o de zambrique y lo cerraban con un cáñamo costurándolo o cosiéndolo con una aguja de arria inmediatamente después con una brocha marcaban el costal con las iniciales del contratista y el nombre de la empresa a la hora de levantarse en los campamentos chicleros era entre las dos o tres de la mañana a esa hora tocaba un fierro triangular que servía de campana para despertar a todos los del campamento el encargado de sonar la campana solía decir algo gracioso con el objeto de despertar a todos y que se levantaran rápido lo que gritaba usualmente era levántense a cagar huevones que la mierda enferma una vez levantados buscaban la cocina para desayunar y tomar café cuando no había café tostaban tortillas hasta quemarlas estas se espolvoreaban en agua caliente y el sabor era aceptable después del desayuno preparaban su envoltorio con su almuerzo para comer en la montaña los chicleros no usaban sombrero mientras trabajaban sino que se ponían un pañuelo ya fuera de color rojo o azul el cual les cubría la frente cabeza las orejas y el cuello evitando así el piquete de la mosca chiclera en la oreja que traía el huevo de la leish maniasis me contó julio que los chicleros cuando les daba deseos de orinar no se bajaban de los árboles sino que se orinaban en las alturas sobre las ranuras del árbol cizado para que el látex fluyera con más facilidad hacia abajo por supuesto que estas son interioridades del oficio que no se divulgan en ese tiempo en la mera tarde después de regresar de laborar jugaban cartas les escribían a sus familiares o tocaban guitarra entonando canciones románticas yo me imagino cómo se escucharían esas guitarras a lo lejos en la montaña y acompañados de los sonidos y ruidos de la jungla grillos chiquirines chicharras pavos y monos aulladores los domingos los chicleros iban de visita a otros atos y siempre llevaban en la cintura su machete bien afilado algunos decían que iban a dar una vuelta y ya no regresaban al campamento sino que se iban de regreso a su casa o a su país era entonces cuando en flores llegaban las noticias diciendo a don fulano se le huyeron diez chicleros y dicen que se fueron para terreno mexicano otros para Belice y así sucesivamente estos se huían y ya no pagaban su cuenta lo cual representaba pérdida para el contratista a Julio le gustaba mucho contar anécdotas jocosas y esta vez no fue la excepción me contó que había un vecino originario de flores que le gustaba ser alarde de ser chiclero antes de que los chicleros zarparan para los diferentes campamentos este personaje florense de pura cepa se vestía con su buen pantalón de montar con un cincho de cuero vistoso su bonita y fina camisa buenos zapatos se colocaba sus polainas su sombrero después el famoso pañuelo colorado en el cuello un anillo vistoso su pulsera y su reloj y salía a las calles y cantinas de flores a divulgar que se iba a la montaña a chiclear entraba en la antigua cantina y se ponía a chupar libar licor hasta que se cansaba al día siguiente hacía lo mismo y así sucesivamente y al final ya que todos los chicleros se habían ido él sin ninguna pena continuaba con su mismo cuento sin ir a ninguna parte a pesar de que algún contratista novato ya le había dado el adelanto para ir a trabajar lo peor del caso era que esto era repetitivo todos los años también me contó acerca de uno de los contratistas famosos de ese tiempo que era Faustino Cashboard quien decía haber sido capitán en el ejército de Tomás Garrido Canabal en Tabasco México él tenía tres hijas quienes estaban en la flor de su juventud y cuando organizaban algún baile en Carmelita las llevaba a la reunión pero cuando ya estaba tomado él era quien terminaba el baile parándose en medio del salón y decía una bomba o discurso que era el siguiente el baile se acabó y a mis hijas me las llevo el que consiguió la jodió y el que no que se vaya mucho a la chingada inmediatamente después se iba a casa con sus hijas todos se quedaban perplejos pero el baile se terminaba cuando iban al baile o de visita a una casa siempre llevaban al hombro un par de zapatos extra para cambiarse antes de ingresar a la casa donde iban de visita a pesar de que en la entrada había un machete viejo ensartado en dos estacas para limpiarse pero como era tanto el lodo en las calles o en el camino las botas o zapatos iban tan enlodados que era más práctico cambiarse para no ensuciar el piso del salón de baile o de la casa esto suena inaudito pero así sucedía en Carmelita donde había muchos mexicanos como Tomás Guillén Francisco Arguello Vinicio Hernández Tomás Aldecoa Agustín Cachborn Álvaro Córdoba y otros los primeros barcos fabricados en flores pertenecieron al doctor Roberto Boburg médico inglés que llegó a Petén vía Belice estos barcos no eran construidos de una pieza como las canoas sino que eran armados con varias piezas de madera como construyen las lanchas actuales que utilizan los motoristas para cruzar a San Miguel Petencito y otros lugares turísticos con el tiempo se deterioraron y ya no fueron rehabilitados estas embarcaciones eran llamadas po 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 utilizaban un motor de diésel de un pistón recuerdo que de niños cuando íbamos a Santa Elena de paseo con mis padres solíamos curiosear alrededor de los barcos abandonados a la orilla de un cerco frente a la casa de tío Tachito Montero el que hacía las vacas y los castillos para las ferias recuerdo que a duras penas se podían leer aún los nombres de estos barcos el Atlas y el Alfa con el tiempo fabricaron otros barcos similares que pertenecieron a don Tirso Morales Pinelo don Maximiliano Penados don José María Penados Miguel Tájer y don Juan Nicolau estos barcos medían aproximadamente 1.30 metros de ancho por 7 metros de longitud tenían un motor marino de un solo pistón el cual estaba colocado en el centro de la embarcación el ruido que este motor emitía era un sonido sordo y monótono dependiendo del escape si el escape era de poco diámetro era pep 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 y si el escape era de mayor diámetro era pof 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 don Juan Nicolau Acal era de origen mexicano y político llegó a flores después de las revueltas revolucionarias de su país buscando nuevos horizontes pero según me contó su hijo Félix Nicolau con el tiempo su papá tuvo un problema con el jefe político de turno Ponce Baides quien era un pequeño dictador que actuaba con abuso y realizando muchos actos reñidos con la ley pero como era el mandamás nadie le decía nada uno de tantos días ordenó que le decomisaran los bienes a don Juan por una deuda pero don Juan quien había fungido como cónsul en México de México en Petén decidió hacer caso omiso a las órdenes de Ponce Baides y desmanteló su barco a Nahuac antes de que se lo decomisaran quitándole el motor y otras cosas que le servirían más adelante después le abrió un gran agujero al barco en el centro y lo hundió con piedras en el lago poniente de la isla la idea de Juan era que al pagar su deuda nuevamente recuperaría su barco este barco si era mucho más grande que los otros según referencias medía 2.5 metros de ancho por 10 metros de largo por último solamente quedaron los otros barcos estas embarcaciones las utilizaban para transportar chicle y mercaderías en general así como a chicleros a tierra firme con el fin de que emprendieran su viaje a los diferentes atos donde extraerían la resina del chicle también utilizaban estos barcos como transporte fúnebre porque los cementerios estaban en Santa Elena y San Benito y en ese tiempo la isla no estaba comunicada con tierra firme por puente alguno por lo que era necesario atravesar el lago en canoas o lanchas para sepultar a los muertos es posible que a causa de este hecho se originara un chiste irreverente el cual decía que los muertos de flores se parecen a los huevos tibios porque ambos los pasan por agua los chicleros tenían prohibido regresarse de los campamentos hasta que hubieran completado su respectivo contrato en caso de hacerlo antes de completar su contrato los contratistas los denunciaban con Ponce Baides y este se encargaba de ordenar que los regresaran hasta que cumplieran con su contrato los contratistas tenían cuello con los jefes políticos de turno porque bajo de agua le pasaban una propina en el momento de firmar los contratos en su despacho además era costumbre de este coronel en particular pedir mercadería en las tiendas de los contratistas y no pagar por supuesto que él tenía una excusa diciendo es que no me cobran todo esto posiblemente lo ignoraba un chiclero llamado Chico de San José quien se atrevió a bajarse del campamento chiclero posiblemente por celoso o posiblemente porque le hacía falta a su señora a pesar de que en los campamentos había algunas cocineras y otras mujeres que practicaban la profesión más antigua del sexo servicio don Chinto Tesecum dos veces alcalde de San José me contó que en su pueblo se comentaba que cuando el chiclero chico venía del campamento chiclero camino a su casa en San José cada vez que se bajaba de la mula a orinar le hablaba a su miembro viril diciéndole tranquila que ya vas a llegar a tu casita el apodo de Chinto era gringo porque hablaba el español como gringo y además continuó Chinto con una sonrisa picaresca el pobre chico le pegaba unas palmaditas a su instrumento al mismo momento que decía esto Chinto me quedaba viendo para ver cuál era mi reacción pero cuál no sería la sorpresa agregó Chinto que el pobre de Chico al no más arribar a San José ya las autoridades lo estaban esperando e inmediatamente lo capturaron y lo regresaron a terminar su contrato quedando así burlado tanto él como su instrumento los hombres que trabajaban el chicle en ese tiempo eran individuos duros y rudos acostumbrados a las vicisitudes y peligros de la montaña cuando tenían problemas con algún compañero y estaban ebrios arreglaban sus discusiones de modo sumario o violento muchas veces decían fulano se huyó y se fue para terreno mexicano y a lo mejor no era así sino que estaba enterrado a dos cuadras de alguno de los campamentos en las monterías como se decía en esos días se miran muertos a carriar basura este dicho se debe a que los propios contratistas le compraban chicle a los chicleros de otros contratistas a un menor precio desde luego con el fin de completar su contrato y obtener su liquidación lo más pronto posible y por ende la cancelación total además era una especie de prevención para los contratistas por aquello de que si sus chicleros huían sin completar su contrato ellos ya habían completado su compromiso la entrega de la cantidad de quintales que les requerían pero como en todos lados se cuecen habas como reza el dicho popular y este adagio le va de maravillas a los contratistas deshonestos estos le pedían prestado alguno de sus paisanos varios quintales de chicle ya entregados en las oficinas de una de las dos empresas con el objeto de completar su contrato y cobrar la totalidad de lo que había alcanzado ese año pero al recibir su dinero no le pagaban al otro contratista este caso yo lo vi con mi padre resulta que mi padre ya había entregado su chicle y vino uno de los contratistas y le pidió prestado cierta cantidad de quintales de chicle mi papá me envió a mí a decirle a mi primo anacleto más a pinelo que por favor le entregara a armandito cierta cantidad de quintales de chicle que mi papá ya había entregado con sus iniciales m a v en la bodega de la empresa yo recién había llegado del extranjero a pasar mis vacaciones y no entendía de qué se trataba esta transacción que mi padre estaba haciendo con armadito mi primo anacleto era un hombre recto y no tenía pelos en la lengua y conociendo bien a armadito que a la vez era su compadre le dijo mire compadre pobre Manuel usted no le va a pagar armadito rápido respondió como no le voy a pagar compadre usted me conoce precisamente porque lo conozco compadre le repito que usted no va a pagar y va a joder a Manuel le enfatizó yo voy a hacer lo que me solicitan dijo que estoy seguro que usted no va a pagar para hacer esa transición armadito contrató una lancha de ida y vuelta para llegar al campo de aviación porque en ese tiempo no existía el puente al llegar al campo de aviación mi primo anacleto realizó el traspaso el resultado de esto fue como dijo anacleto el tal armadito nunca le pagó a mi papá a pesar de que yo personalmente lo iba a cobrar también recuerdo que hubo otros dos a quienes yo les iba a cobrar que también engañaron a mi papá de la misma manera estos fueron don guayo noches y don chendo encinos cuando los chicleros regresaban a flores después de terminarse la temporada de la extracción de chicle que generalmente era en diciembre o en enero algunos traían unas marquetitas de chicle blanco con diseños de ruinas casas árboles etc a colores algunos tenían inscripciones como te amo te quiero etc el sabor de ese chicle era muy especial porque se le sentía el sabor dulce de la savia del chico zapote de primera los chicleros acudían a terceros para que les calcularan lo que ellos llamaban su liquidación cuando regresé de vacaciones por primera vez de estados unidos en 1947 tuve la oportunidad de ayudar a varios chicleros en su mayoría de origen beliceño alguien les había informado que yo hablaba inglés y acudieron a mí para que yo les calculara su liquidación ellos confiaban más en ajenos que en sus propios patrones quizá a causa de que en ese tiempo había un dicho que decía cero mata cero todo para el patrón y nada para el chiclero en esta época llegaron varios beliceños a ciudad flores entre ellos estaban william que después se hizo policía marimbista y mecánico sergio gollip que atendía el salón de los tajers felipe escalante o ice cream lo apodaron así porque se dedicó a la venta de helados natividad romero quien además de chiclero mexicano era panificador y hacía el mejor pan de petén y finalmente recuerdo a rodolfo grey que parecía jamai quino a quien apodaron lagarto y era muy buen chiclero inicialmente era chiclero de mi tío rubén alvarado y después se pasó con los tajer hermanos los buenos chicleros tenían mucha demanda hubo casos en que ya habían contratado a un chiclero con un adelanto de mil quexales pero si otro contratista le ofrecía dos mil se pasaba con él devolviéndole al primer contratista lo que le había dado inicialmente uno de los mejores chicleros de todos los tiempos dicen que fue el mexicano Pedro Díaz quien logró extraer en una sola temporada la cantidad asombrosa de cincuenta quintales él era chiclero de tájer hermanos eduardo tájer samos o da tájer como se le llamaba familiarmente era en ese tiempo un magnate del chicle él fue a quien su papá don eduardo dejó como administrador general de todos sus negocios eduardo tenía problemas con la vista y no lograba enfocar bien aún con anteojos yo lo miraba pasar frente a mí todos los días con su sombra